¿Qué sería del mundo sin ellas? Tenemos distinto sexo y venimos en moldes diferentes, pero tengo algo claro, nacemos varones y por ellas nos hacemos hombres. Sin ellas no existirían nuestros sueños, sin ellas ni tú ni yo sabríamos dónde tenemos la frente. Sin ellas hubiésemos crecido desnutridos e insípidos, sin ellas no seríamos más que cavernícolas malolientes, sin ellas no sabrías dar la mano, ni tus lágrimas tendrían sentido. Ellas demuestran lo perfecto de la creación porque sólo así surgiría algo tan parecido al amor, a la bondad, a la misericordia y al perdón. Demos gracias a las mujeres por soportarnos con tanto amor durante el parto, por ser el instrumento favorito, por ser co-creadoras de la obra universal, por sus recetas y razones, por sus curvas y sonrisas, por sus canas y arrugas. Agradezcamos el habernos despertado para ir a la escuela por sus gritos y gemidos, por su fortaleza y carácter, por sus bailes y caricias, por sus inventos y quejas. Hagamos un homenaje por su ayuda idónea, por encarar con sabiduría a quienes tienen aire en el cerebro. Pidamos perdón en nombre de todos los hombres que las han lastimado, blasfemado, engañado, olvidado, traicionado, usado, ultrajado, golpeado. No, no viviremos lo suficiente para pedir tanto perdón. Quiero un mundo en donde cada uno de nosotros camine la tierra para honrarlas, para amarlas, cuidarlas y bendecirlas. Un gran hombre no es quien conquista mil mujeres en su vida, sino quien tiene una sola y la conquista mil veces, reinventándose cada día, minuto a minuto, segundo a segundo. Un hombre no es el que construye una casa y la abandona, sino aquel que hace de ella el hogar de su familia. Que vivan las mujeres.